La vía estatal E45 y la E36 en la troncala amazónica, desde Papayacte, Napo, hasta la I de Narupa y al límite provincial de Orellana, alrededor de 700 kilómetros, sigue siendo un verdadero y crítico problema para circular con todo tipo de transporte. El ministerio de las públicas que invierte un poco de dinero para mejorar y así asegurar el tráfico del oriente ecuatoriano. Según la Defensoría del Pueblo en Napo, se han identificado más de 500 puntos críticos y seis puentes en mal estado, que representan fallas geológicas, estructurales, pérdida de calzadas, socavones, erosiones y baches. Desde hace cuatro años vienen presentando un verdadero peligro. Estamos hablando de que todas las carreteras y todos los puentes que conforman la red vial estatal de la provincia de Napo se encuentran en condiciones precarias. Desde el Ministerio de Transporte y Obras Públicas se dice que el rubro de rehabilitación tendría un costo de 300 millones de dólares, de acuerdo a un análisis previo, pero que más allá de los informes no han pasado. Y por ahora la E45 luce pésimo, tramos intransitables como el que va desde la I de Narupa hasta Loreto en Orellana, que se evidencia ser la más afectada. Estamos actualizando ciertos puntos críticos que se han presentado en este año por el uso de la vía y esperamos en los próximos días tener ya cerrado el presupuesto y poder continuar con el trámite para la contratación. Puentes en todo este corredor vial lucen en muy mal estado y han cumplido su vida útil. En otro sector de Napo, como en Chontapunta, el puente se vino abajo en el 2021. Hasta la fecha no hay solución, pese a la gran cantidad de vehículos que son usuarios de esta arteria vial. Aquí tenemos que esperar que los carros pasen y bueno, tener la paciencia porque se pone un poco dificultoso para poder pasar. Es bastante incómodo para nosotros porque... Pero bueno, esperemos que cualquier rato alguna autoridad tome cartas en el asunto. El sector productivo y turístico también se ha visto afectado durante los últimos años, sobre todo el ingreso a la provincia de Orellana, por el mal estado de estas vías. Exigimos, sí, por parte de las autoridades una intervención integral en toda la E45 para mantenimiento que realmente vaya de acuerdo a las condiciones incluso climáticas que tenemos en la Amazonía, que todas las conocemos y que hacen que sea importante una revisión permanente de esa red vial. Las promesas para empezar los trabajos de mantenimiento y reparación de esta red vial en la troncal amazónica se ha venido repitiendo por las autoridades en reiteradas ocasiones. Lo cierto es que cada día se evidencia más deterioro y peligro para transitar.